Pero hay gente que lo quiere ese viejo pestífero, tiene votos pero por cariño, Dorotexu, tiene votos pero por cariño del público Así no vale, así no vale, Dorotexu se está llevando los votos entre todos, creo que ya empezó Ok, voy a decirles que Gotexu es el lado 2, Player 2 es Gotexu, Fernando Guile, Player 1 Gotexu utilizando a Vega para poder castigar al buen Guile de Fernando Street Gin Quiso agarrarlo, paran con Mediana, Gotexu entrando con todo lo que tiene, un viejo zorro, sabe lo que tiene que hacer Contra el buen Guile de Fernando, le quitaron el tenedor y ahí viene el problema para Vega, la barrida muy buena Haciendo chip damage un poquito siquiera, no se puede acercar mucho, uh, castigando Perfecto, round de ventaja para Gotexu, todo el mundo en silencio Todos en silencio porque esta es la pelea, otra final adelantada Como escapa un maestro Gotexu Le salta a Guile, por si acaso saltaba Vega, agarre hacia atrás, llevándolo poco a poco a la esquina La manera de evitar el ataque de Guile, perfecto Uy, el Barcelona, muy bien Gotexu, eh, castigando con todo, saltando hacia atrás Lo quiso castigar a Guile Muy lejos, muy lejos, no le pudo pegar Con su garra, ahí el agarre de parte de Fernando, viene con todo, le interrumpen el Sonic con un garrazo medio Ahora sí, como termina castigando Fernando con doble golpe, ahora golpe antiaéreo Ma, 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 Ketsu le dijeron Y es round round para cada uno Aquí esa pelea va a estar Gotexu es Vega, sí Muy bien la pelea entre ambos, eh Para cualquiera, por el momento Qué vivo Gotexu Segundo agarre Tercer agarre de Dorotexu Yo creo que el cambio de juego no lo hubiera hecho, eh Estaba presionando bien Y si las cosas están buenas, no las repares Tenía que haberse ido con la misma presión Pero igual corrige con el agarre de Vega Y es punto para Gotexu, 1 a 0 Estamos, ya saben señores En el torneo Offline Copa América 2019 Que se celebra en Santa Cruz, Bolivia Los mejores exponentes de la Champions a nivel Latinoamericano presentes En este torneo Y por el momento Fernando Strip de Brasil Contra Gotexu de Chile Los chilenos están Uh, qué muy buena Muy buen ataque de parte de Gotexu Muy buen manejo de Vega Él siempre lo utiliza como counter Para todos los que manejan Gile Ay, cómo le adelantan el agarre a Vega Viene con todo Segundo agarre de parte de Fernando Strip Perfecto, limpio round Muy limpio Tengo para poner el nombre Pero no Se va a ver así Muy Se ve malísimo De por sí ¿Qué dicen por acá? O sea, yo sí tengo para ponerle los nombres Pero Se ve Se ve un poco así Raro Mira el ataque De ese Vega Buscando la espalda de Gile Está castigando bien No le llega a meterle el golpe medio Y le agarre de Gile Se viene otro agarre Creo se viene otro agarre No Castiga bien Porque Gotexu quiso interrumpir el salto Con golpe chico Pero se comió el golpe de Gile Buscó el trade No le funcionó Un punto para cada uno Y todos aguantando la respiración Porque es un peleón el que estamos viendo Ok Buena respuesta de parte de Gotexu Ahora está contra la esquina Ok Ya le funcionó el antiaéreo El agarre Se lo interrumpen con un puño medio Se come doble golpe Gotexu Tiene que irse atrás No puede No puede permitir que lo vayan a marear Muy bien Fernando Ok La barrida para evitar que Gotexu Haga lo que sea Espero Pacientemente que cambie de lado Gile Y le castigan El ataque Vega Favorito para la copa Fernando Ok bueno Buen cambio de lugar Agarre parte de Malexu Se viene con todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué retrocedió? Antiaéreo bueno de parte de Uy Así Era para que los agarre Como escapa Fernando Pero no pudo De ese agarre Vega Un trade entre ambos golpes medios Gotexu Gotexu tiene que estar tranquilo Llamando Como tres veces que la hace la misma Caminando Con barrida Mira como Mira la patada Y mejor la reacción de Gotexu Que termina agarrándolo A Fernando Y va uno a uno todavía Un round para cada uno Muy parejo el duelo Buscó el nuevo antiaéreo Pero Termina agarrando Segundo agarra No dio el timing Saltó Fernando Justo a tiempo Porque se venía un golpe más Ok Ahora sí Tiene que estar cuidadoso El viejo Mira la reacción de Fernando Por Dios Cómo pudo agarrarlo Por la espalda Cuando el que tiene El que cae por la espalda Tiene la preferencia Pero Uy ¿Qué fue eso? Ya no tienes tenedor No tienes rango Agarre Vega ¡No! ¡No! ¿Cómo se viene esto? No fue suficiente El chip damage ¡No! ¿Cómo le sacan el round Agotexu? ¡Por Dios! ¡Uh! Brasil juega mucho en Mame Bueno Estamos jugando En la cancha de Brasil Entonces 2 a 1 Miren por lo ¿Cómo se salvó? Solamente le dio Dos hits Por lo general Barcelona rolling Da 3 Le cajeron 2 ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Tenía que dar Tenía que dar Gotexu está dándose un poco de pausa Está respirando Porque Uff Terrible Terrible pelea Para Gotexu Muy apretado Gotexu y Fernando Recuerden que en el último Ahí sí le pegó 4 hits Muy castigado Fernando Ok No importó que le haya caído El Sonic Igual toda la ventaja Para Gotexu Que se aleja Y ahora recibe Doble castigo ¿Por qué se comió Ese doble castigo? ¡Qué vivo! ¡Uf! ¡Oh Gotexu! Ese es un maestro Renato dice que la final de la Copa 2020 Va a ser entre Fernanda Va a ser este Renato contra Ulgroth Y va a ganar con Onda ¡Ja ja ja ja! Salud para Renato ¡No! ¡Ya estás! ¡Vamos! ¡Viejexu! Que pelea Más peleada Suena redundante ¡Oh! ¡Qué vivo Gotexu! Detuvo el ataque de Vega Antes Miren lo que le acaba de quitar Ese agarre A Vega Exacto lo que dice Ezequiel La presión de parte De Guile ¡Uh! ¿Cómo lo agarra a Vega? ¿Se viene el agarre de Guile? No Prefirió barrer Doble daño a Vega Mareado Y eso es todo en este round Tres por uno ¡Gotexu huele a loser! Huele a que Gotexu va a loser No se acaba todo Pero El problema Es que en loser Está gapito Y esa pelea también va a ser Muy complicada Así que Gotexu Si quiere Asegurar su pase A finales O avanzar más Nos tiene que dejar Que lo manden a loser Porque a loser Puede que no pase Que no pase mucho Porque gapito También es otro terrible ¡Uh! Acá viene el castigo a Guile Eso lo tendría que haberle Caído el otro Ahora sí le funciona Al entrenero a Gotexu A nada le quito ¡Eh! Muy peleado todo Eso es lo que dice Justo lo que Lo que está diciendo Marcel De que es muy inestable Para jugar Haces un movimiento malo Y te sale La barrida de Vega El backflip Y termina siendo Muy castigado Buen antihéroe De parte De Fernando Los dos saltan Lo malo que Vega También tiene poca vida ¿No? Entonces este Le pegas Y sufres muchísimo daño Se quedó sin tenedor Problema para Vega Ya no tiene tanto rango Miren esa barrida ¿Cuánto le quitó a Vega? Le quitó muchísima vida ¡No! ¡No! ¿Cómo le ganan? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le terminan Ganando el agarre? ¿Gotexu saca a Ryu O a Bison? ¡A huevonao! Hemos entrenado harto Con esos chars Lentexu Que agarre a Gile Segundo agarre Muy bien Gotexu se quedó Sin reacción Contra el ataque De Fernando Muy bien Gotexu Y mira que rápido Hace la carga Fernando Le ganaron El vivo a Gotexu ¡Wow! ¡Wow! ¡Estás peleando de verdad! ¡Falta que se levante! ¡Wow! Sorprendido Cómo está aprendiendo Gotexu Les cuento En la copa En el último torneo Este... Que fue en Chile Agotexu Lo mandaron a Losers Y de Losers Regresó Y ganó el torneo Reseteado y todo Así que Va 4 a 1 Hay que tener cuidado Contra Fernando Fernando Conoce muy bien Su personaje Oye Le han quitado Toda la vida Y no se marió Nunca Gile Ok Esperó eso Gotexu Para poder Deslizarse Le agarró hacia atrás Sí O sea Se acercó Con todo Y ¡Pam! Váyase para allá Le dijo Mira Cómo le interrumpe El ataque a Vega Se deja golpear Para poder castigar Con agarre Intentó agarrarlo De nuevo a Gotexu Gotexu En las Contra las cuerdas Mareadísimo Y es Match point Para Fernando Street Oh Cómo le han dado Mira cómo le interrumpe La Flash Kick Le interrumpió La Flash Kick Con pata chica De parte de Vega Oh Me imagino Que era pata chica Que un agarre Tiene que venir otro Tiene que venir otro Mándate nomás Con agarre Claro que sí No Se la van a voltear No me digas que se la No 4 a 2 No te pases Gotexu O sea Yo no sé por qué Gotexu no se da cuenta Que cuando Se manda a agarrarlo A Fernando Lo llega a agarrar Dos, tres veces Seguidas Como que Fernando No está preparado Para que Gotexu Le haga eso Como que muy básico ¿Para qué no va a hacer? Ay, le ganó Quiso golpear abajo No quiso agarrar Se tira a salta a Fernando Gotexu Le hace la finta Se queda lejos nomás Intentó cambiar el lado Para poder agarrarlo Pero Bien Fernando Mejor aún Con el salto Hacia atrás Mira como le castigan A Gotexu Salta muy bien Muy seguro Fernando Creo que ya casi Se queda sin tenedor Vega A Flash kick Que le llega A conectar El agarre Y es Match point nuevamente Para Fernando Y Malexu Y Malexu ¿Qué pasó con Bison? ¿Qué pasó con Ryu? Te está reclamando Freeman Ok Fue trade en el aire Ambos se pegaron Molestando mucho Guile Le acaban de meter Cuatro hits Y no se marea Qué titanio ese Guile Round para Gotexu Va cuatro a dos Adelante El amigo El amigo Fernando Street Oh el salto Vamos Malexu Vamos Malexu Uh lo mareó No ¿Qué haces? Chip Damage No lo mató No lo mató Con Chip Damage Está esperando que lance El Sonic Está esperando que nace El Sonic Para barrerlo No ¿Qué hiciste Malexu? Oh Cuatro a tres Miércoles Cuatro a tres Señora Puta Gotexu Cámbienle de pañal A Gotexu Uh Eso me han escuchado Me han escuchado en Bolivia Ahorita Gracias Ignacio Por el Por el follow Se viene el comeback Vamos Malexu No ¿Por qué te fuiste a satiás? Otra vez la mediana Ok Pegando Pegando con todo La divina Nahgo No Smashpoint Nuevamente Debe estar una sopa El pañal de Gotexu Cuatro a tres Qué terrible Round Qué terrible Jugador Fernando Ok Y Gotexu No se queda atrás Pero Ay qué mal salto No le llega a caer Y este Y esta esquina Parece que le Le hace mucho problema A Gotexu Y es todo Cinco a tres Excelentes peleas Cinco a tres Adelanta Ok Voy a ver si le puedo poner acá El marcador Déjenme un segundo